Va Messi Gol de Argentina Que pase de Messi Que pase de Messi Señoras y señores Lionel Messi Lionel Messi Apareció Messi No No Messi Lo que acaba de hacer Molina es un muerto Dice uno Pues Rodri Molina ha marcado el 0-1 Penalti Penalti para Argentina Ahí va Messi Ahí va Messi Penalti para Argentina Se viene gol de Messi Lo tirará como España O lo tirará bien Minuto 72 Valeo Messi Pierna izquierda Golpea Messi Gol El portero se quedó clavado Y marca Messi Argentina está en semifinales El portero se quedó en el medio clavado Pensaba que le iba a tirar Opanenka Le engañé Le engañé yo Le engañé yo Y Messi que marca el 0-2 Argentina está en semifinales Prácticamente Argentinos enhorabuena También se han incorporado ahí al remate Ajo que remate el buen gol Gol Hostia 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 Diez minutos Diez minutos de añadido Argentinos Diez minutos Diez minutos Diez minutos de vida Muchachos Todo Argentina atrás Todo Holanda para arriba Últimas ocasiones del partido Volta para Holanda Chicos Impresionante lo que ha hecho Holanda Sinceramente Yo prefiero que gane Argentina Quiero ver una Argentina-Portugaya en la final Pero la falta que acaba de hacer Holanda Es una barbaridad Es una barbaridad lo que acaba de hacer Holanda Es una barbaridad lo que acaba de hacer Holanda Chicos Es una locura lo que han hecho chicos Es una locura lo que acaba de hacer Holanda Sinceramente Quiero Argentina-Portugaya en la final De verdad Quiero Argentina-Portugaya en la final Pero es que esta falta es para levantarte y aplaudir Como seguidor del fútbol Lo que ha hecho Holanda en la última jugada del partido Dando un pase dentro del área En vez de tirar directo Ha sido una locura táctica Y se acaba el partido Nos vamos a la prórroga gente Argentina ahora eh Últimos segundos del partido Nos vamos a los penaltis Casi marca Di María Gol olímpico Casi marca Di María Iba adentro Vamos a ver Messi Deja la pelota atrás El remate ¡Al palo! Al palo Penalti chicos Esto se va a acabar Se prepara para el primer penalti La paró el Dibu La paró el Dibu Falló Virgil van Dijk el primero Lo tiró fuerte abajo a la izquierda Pero bueno, bueno, bueno Qué parada Qué parada Voló el Dibu Vamos a ver si con su penalti Venga queremos una Argentina-Portugaya en la final eh Messi no puede fallar Pinta el árbitro Va Lionel Messi Increíble Messi Qué tranquilidad Se puso muy tranquilo Messi Lo tiró muy tranquilo Y marca el primero 0-1 para Argentina Falló el primer Holanda Va Holanda Increíble Increíble El Dibu Martínez Que se pone a bailar Se pone a bailar Se ha puesto así a bailar Delante de la grada Argentina lo tiene muy bien Queremos Argentina-Portugaya en la final Qué paradón Qué paradón Se puede poner 2-0 Argentina Qué golazo Qué golazo Qué bien tirado el penalti Sensacional Paredes Sensacional Paredes Así se tira un penalti Va Holanda Tiene que marcar Holanda me está recordando a España Holanda me está recordando a España Los pobres Vol Bueno Holanda por lo menos ha marcado uno Que España lo metió y uno Que somos cojos Vol de Holanda Va Argentina Gol el siguiente Gol Fácil Fácil Chico Ya está Ya está 3-1 para Argentina Si falla Holanda Se acabó Argentina lo tiene muy de cara Muy muy de cara Está cagao Está cagao Está cagao Está cagao Pues no Gol Gol de Bejos Hay tangana todo el rato Esto va a acabar muy mal Si marca Argentina Está en semifinales del Mundial Ahí va Argentina Lo tiene Semifinales Para darle la gloria a los argentinos Va Enzo Fernández Pierna derecha Dispara Enzo Fuera Se le ha ido fuera El lanzamiento A Enzo Fernández El primer match Ball Lo ha salvado Países Bajos La ha tirado fuera La ha tirado fuera Es que ni al palo Es que ni al palo La ha tirado fuera ¿Cómo vas a tirar fuera? Viven en un country Va Holanda Va Luke de Jong Luke de Goat Puede empatar con la tontería Con un penalti más Vamos a ver Luke de Jong Pierna derecha Golpea Luke de Jong Gol Oh Dios Cuidado 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 Si mete Lautaro Se acabó Si mete Lautaro Se acabó Si no El pechito Se empieza a enfriar El pechito Se empieza a enfriar No deja a nadie en paz De verdad Está diciéndole Ahora ya Ay Lautaro Ay Lautaro Creo que le ha sacado tarjeta Si marca Lautaro Argentina en semifinales Si no El pecho Se empieza a congelar De manera brutal El portero Dándole el balón Ay Dios Ay Dios Lautaro Ahí va Lautaro Al lanzamiento Lautaro Si lo mete Lautaro Argentina está en semifinales Si no lo mete Seguiremos con la siguiente tanda Ya será de uno en uno Vamos a ver Lautaro Pierna derecha Va a golpear Lautaro Tira Lautaro Se acabó Enhorabuena argentinos Gol de Lautaro Uy que vallo Increíble argentinos Enhorabuena Así se tiran los penaltis No como España Así se tiran los penaltis Argentinos Enhorabuena Vosotros si sabéis tirar penaltis